Es evidente que cuando vas a un equipo de menor entidad de alguna forma de los que has jugado anterior, siempre tienes una gota de responsabilidad más, o a lo mejor tú te la metes también. Indudablemente yo en un pasado cuando llegué a la tercera división aquí en Fuenlabrada, siendo el equipo de mi pueblo de toda la vida, una presión de hacer algo por el pueblo, porque sí que es verdad que en todos los años que he estado aquí en Fuenlabrada, siendo de aquí, nunca he podido jugar en Fuenlabrada, ni aportarle nada, digamos, a lo que es el Fuenlabrada, bueno, me sentía alguna vez de alguna forma en deuda, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado fue un año muy bonito, muy especial para mí, porque un acceso en tu pueblo o en el equipo de tu ciudad es muy importante, y sobre todo porque a partir de ahora el proyecto de estar haciéndose ilusionante y creo que es muy importante para la ciudad, ¿no? Porque aficiona y lo único que hace falta es ser un poco contigo. Es típico decir que un buen equipo empieza por un buen vestuario, a veces se ha dado más a risa, a veces hay gente que no cree en esto, y yo he estado en muchos vestuarios y sé que hay un 50% que lo hace la unión del vestuario, ¿no? El año pasado pasaron momentos buenos, pasaron momentos malos, y en todos ellos el equipo estuvo muy, muy, muy unido, ¿no? Creo que igual que el partido de Coria puede ser un poquito engañoso el resultado de allí, no engañoso, sino que quizás no merecimos tanto, se puede decir perfectamente, pero volvemos atrás y el partido que jugamos contra el Marino, que fue el que nos eliminó del primer partido, creo que también fue muy injusto, ¿no? Nos pitaron dos penaltis aquí en casa, el partido de vuelta, fallamos un penalti en el minuto 5, bueno, también fue un poquito injusto, ¿no? Pero el fútbol es así, y como te digo, el partido de Coria, nosotros fuimos muy serios, ellos tuvieron la suya, además tuvieron un en el minuto, así que este meternos la, creo que hubiera cambiado todo totalmente, pero bueno, en estos play-offs también cuenta la suerte, ¿no? Y esa fija de suerte en los sonríos en ese partido, conseguimos el 90% del ascenso al ganar 0-3 allí, teníamos la cosa muy, muy bien encaminada, y bueno, aquí en Fuenlabrada solo fue disfrutarlo, ¿no? Que creo que hay mucha gente apostando y dibujando a este equipo, y creo que se lo vencieron. En las milas de esta temporada, creo que no tenemos que olvidarnos que el objetivo principal es mantenernos, conseguir los puntos de la permanencia, porque bueno, se han pasado años muy malos en tercera división, sabemos lo que es eso, y bueno, de nosotros depende, ¿no? De coger cuanto ante los puntos de la salvación, de la permanencia, y a partir de ahí, pues tendremos tiempo para recapacitar, pensar, y bueno, pensar si podemos estar un puño más arriba. Yo puedo estar en la situación de eso, de haber jugado con gente, pues eso, que algunos han llegado y otros no, ¿no? Porque yo, por suerte he llegado, pero yo hasta los 19 años prácticamente estaba jugando en primera regional por divertirme con amigos, entrenando dos veces a la semana, y sin entrenador, que llegamos y nos poníamos a tirar tiros, nunca piensas que te puede tocar a ti, pero sí que es verdad que te hace ilusión de cuando estás jugando en el barrio, decir que te ponen los nombres de los jugadores, que intentas qué mejor nombre te serviría el de nombre, el primer apellido, el segundo apellido, para ser famoso y todas esas cosas, bueno, pues son historias que vives cuando eres pequeño y ahora recuerdas, ¿no? Y ahora todos estos niños que están ahí fuera, y que de alguna forma ven un espejo en el que mirarse para poder llegar, bueno, yo también he sido así, ¿no? Y a mí me ha gustado que la gente que he estado jugando en el torneo de salt me hubiera hecho caso, ¿no? Y yo la verdad es que me gusta, me gusta mucho ver a los niños y verlos jugar, y verlos disfrutar sobre todo. El día que pierda la ilusión por jugar fútbol, lo dejaré totalmente, aunque tenga fuerzas, aunque la gente me lo pida, a mí lo que me mueve en este deporte es la ilusión, y yo cada día que vengo aquí media hora, tres cuartos de hora antes, es por la ilusión que tengo de estar con los compañeros, de vivir el vestuario, de vivir lo que se vive ahí fuera, de los entrenamientos, haga frío... Lo que te iba a decir de lo que estuvimos hablando el otro día era de las cesiones al portero. Antiguamente cuando se acababa el portero, yo me acuerdo en Copa del Rey perdiendo tiempo a Bullo, le recuerdo yo, de sacar la salada de Heyssa, esperar, esperar, venía el delantero y la volvía a coger. Y a estos chavales les queda muy lejos porque no lo han visto nunca. Yo les he dicho muchas veces, meteros en un vídeo o ver un partido antiguo de cómo hacían esas cosas, pero antiguamente llegaba la tercera división, bueno, yo ya le digo, tenía un sueño, poder jugar en el campo de Fuenlabrada, el único que jugaba fue Fuenlabrada que jugaba en tercera división. Para mí eso de sonar a división ya era... y ya no tenía nada en poder jugar el cerpe. Yo me acuerdo de jugar hasta los 12 o 13 años, jugar en el barrio, pero jugar en los jardines. ¿Por qué? Porque quería tocar el cerpe, quería jugar el cerpe y subía un par arriba, pringado del cerpe hasta arriba, pero hostia, eso era lo más grande, ¿por qué no? Primero porque nunca pensamos que eso te podía tocar a ti. Yo me acuerdo cuando Daniel Guzza fichó en el Sporting en primera división, para mí eso le pasaba a algunos que yo conocía, porque Daniel Guzza, si yo coincidió contra él, él jugaba en el Lorea. Yo soy del de Priconsa y lo jugaba en el Lorea. Cuando llegas a un equipo con un objetivo primordial y lo consigues el mismo año que llegas, es una ilusión enorme, pero al menos en el año pasado pude tener esta fortuna y conseguimos hacer eso. Y para este año, probablemente, el primer objetivo es la permanencia, pero siempre tenemos que robar teniendas más altas. Para nosotros poder jugar el playoff, la segunda división, para nosotros y para esta ciudad, sería muy, muy, muy importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.